Si amarte fuera a verte, fuerte fuera a perderte, prefiero amar sin verte que verte y no tenerte. Quince veces fue a la iglesia y quince me confesé, quince yo me di cuenta que de ti me enamoré. Quince veces fue a la iglesia y quince veces fue a la iglesia, quince veces fue a la iglesia y quince veces fue a la iglesia. Tu apellido de rica mami no me interesa. Sé que tú me quieres, yo también te quiero No dudes de mí, que mi amor es sincero Dice San Cristóbal Te quiero mucho, mami, pero es que tú no das Te amo, mami, no me sueltes El amuntador, el amuntador, el amuntador Báilame eso aquí, báilame Te quiero mucho, mami, pero es que tú no das Te amo, mami, no me sueltes Tú quieres, yo quiero No bebes, no bebo Tú bebes, yo bebo No olvides que yo soy tu emo Mejor no digas nada Que tú estás dando brecha Que tú no estás borracha, mami Tú estás borracha Yo sé que tú quieres, mami Yo sé que tú quieres Lo que no te deja son los chismes de las mujeres